¡Ajá! ¡Ajá! El momento de Mente Pollo Time con Gabriela Vergara. Entonces ella, estoy totalmente seguro, ya lo dijo en algún momento de su vida, le han dicho, oye Gabriela ya bájale dos, está demasiado Mente Pollo, o sea madura, no todo es una risita, vamos a sentarnos, seamos serios. Yo recuerdo una vez con Amanda Gutiérrez, después de una de estas marchas, terminamos por allá en Plaza Venezuela y nos tomamos un cafecito después de esa mamarro de caminata que nos echamos y nos sentamos ahí hablando del tema y de pronto alguien dice, no, tú sabes que hubo en las noticias algo que descubrieron un huracán en la profundidad del mar porque salieron unas burbujitas de arriba y yo le digo, eso seguro era pie grande que estaba haciendo buzo. Y se la sube. Y entonces, tremendo de pollo. Usted me entiende. Uno lo saca constantemente, ¿no? El caso de Gabriela no es tan constante, pero mira, de una vez, si tú se la lanzas ya la agarras, porque Gabriela la sabe todas. Batea hasta la bola franca. Gabriela las sabe todas y si no las sabe, se las inventa. Más o menos, más o menos. O sea, nosotros empezamos a cantar una canción y tal y Gabriela se mete en el medio, la va y ni canta la canción, no se la sabe, pero ella la canta. Ah, pero, obvio, hay que pegarse, hay que estar en la boca. Hay que ponerse ahí. Gabrielilla, a ver, piénsame ese chistecito. Cristo santo, yo me sé tres mil. Te sabe tres mil corticos, bueno, bonito y barato, sanito. Así que piensa ahí, porque la cámara va a quedar para ti, cortico, dale, que tú sabes. Vámonos, con ustedes. ¡No! Ah, ya va, ya va, ya va, la luz. Ve pensando mientras apagan la luz. Uno, bueno, ven acá, no te malees, chico, este va acá. Este va acá, uno cortico. Basta que me digan que este es el chiste y me quedo. No, no te quedes, cortico, chiquitico. Esto no es cuéntame ese chiste, pero vamos a recuperar ese mente. Por ejemplo, ¿quiere que yo cuente uno? Sí. Sí, va a ver. Cortico, uno que me contaron hace poquito. A ver, y con las luces apagadas para ti, nada más te van a... Ah, aquí está. Uno que me contaron hace poquito. ¿Qué le dice un tomate a otro tomate en un cable eléctrico? Eléctrica. Salsa. Eléctrica. Eso sí es mente pollo. Con ustedes, de Gabriela Vergara. ¡Ay, no! Es que todos mis chistes son... Cuenta, 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 cuenta. Ay, es que todos mis chistes son crueles. El de la iguana. ¡No! El de café, nadie. Así es. Mami, ¿te gustan mis sillas de ruedas? Dale, no me mire a mí. No, no, no. Mira ya a la cámara, mire a mí. No, bueno. Este, ay, es que todos mis chistes son crueles, es terrible. Humor negro, humor negro. Humor negro. Humor negro, pero no importa. Que haya un rayo de luz. Mami, pero si estamos en pleno Halloween, ¿por qué pones el arbolito de Navidad? Ay, mamita, ¿por qué no creo que llegue? Ay, no, eso es muy malo. No, no, no. No, hay que, otro. Échate otro chiste. No, quiere otra oportunidad. Otra oportunidad. Ay, ese es uno. Ese es un chiste. Ah, cuéntate, otra oportunidad. Cuéntalo, cuéntalo. Este está, los gallegos, en honor a ti. No, no, no. Estamos en un concurso. Estamos en un concurso y vamos a ver la primera pregunta. Ahí es dos por dos. Entonces, Manolo, dos por dos. Sí, el público, sí, el público. Dos por dos. Tres. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Vamos, Manolo, tú puedes, tú puedes. Dos por dos. Cinco, cinco. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Oh, Manolo, puedes, tú puedes, tú puedes. Piénsalo bien, piénsalo bien. Bueno, dos por dos. Cuatro. Otra oportunidad. Pero tenemos que decirlo que ya, otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Dice, otra oportunidad. Ay, no, no, no. Yo no puedo. Es que, mira, ya. Me falta comer. Un mega aplauso para Gabriela Vergara y esa lucecita que me encantaron. Díganle a la gente cuando venga para acá que se aprenda un chiste, una cosa. No se lo olvide. No vale, si lo dijiste genial. Ya la gente lo sabe. Venga, adelante, gracias a ti.